Hola que tal amigos, bienvenidos como siempre a este su canal, el día de hoy vamos a estar hablando de este Oquitel, este dispositivo chino de la marca Oquitel, el modelo C17 Pro y bueno este modelo es uno de los que ha estado dando mucho de que hablar por el diseño que incorpora su pantalla frontal, perdón su cámara frontal que es un diseño punch hole o cámara incrustada dentro de la pantalla y además la triple cámara trasera, entonces bueno comenzamos Muy bien, pues primero que nada ya como ya están viendo ya tengo todo fuera de la caja, no se hizo video del unboxing pero aquí les comento rápidamente lo que viene dentro como siempre tiene varios papelitos que es una guía rápida del dispositivo, la garantía y otras cositas más que vienen projes de la marca Una cosa muy importante, este dispositivo tiene entrada tipo C por lo que nos incorporan o nos incluyen ya el cable de datos tipo C Un cargador, aquí es una desventaja sobre todo para Latinoamérica, Estados Unidos y algunos otros países pues este cargador tiene entrada europea por lo que si queremos usarlo tendríamos que usar un adaptador Es un cargador pues casi normal, común y corriente, es 5 volts, 2 amperes la salida y no hay mucho que comentar Permite la carga rápida ya que es mediante el cable tipo C Una desventaja muy enorme, este dispositivo al tener tipo C no incluye o no incorpora por ninguna parte la entrada de audífonos de jack 3.5mm La marca Oquitel maneja o incorpora el adaptador, lo debería incluir, sin embargo en todos los unboxings recientes que he visto No sé qué sucede, no quiero echarle la culpa a nadie, pero en todos los que he visto no está, simplemente no viene incluido Entonces esa es otra desventaja Vamos a pasar a hablar un poquito del dispositivo, si ven no le voy a retirar esta mica por así decirle que es donde viene la información más importante No se la voy a retirar y también los invito en la descripción de este video Está el enlace de Mercado Libre México solamente Por si quieren adquirir este mismo dispositivo pues lo voy a vender para empezar a traer más contenido Referente a celulares chinos sobre todo a este canal Entonces por eso no le quito esta mica para que pasen a comprarlo Vamos a hablar de las características más importantes Como ya les comentaba uno de los aspectos más importantes pues bueno Es la cámara frontal y por otra parte la cámara trasera, la triple cámara trasera Que son aspectos que le dan bastante un buen toque a este dispositivo Sin embargo ya en la parte de adentro tenemos una memoria ROM de 64 GB Una cámara memoria RAM de 4, un procesador MediaTek 7763 o Helio P23 Es una pantalla de 6,35 pulgadas con un aspect ratio Es decir más o menos podemos usar el 90% del frontal Está muy bien aprovechado el frontal gracias a ese punch hole Esa cámara incrustada que le da un muy buen toque además La cámara frontal es muy importante destacar que nada más es de 5 megapíxeles Y en la triple cámara trasera tenemos el sensor principal Que es un sensor Sony de nada más y nada menos que 13 megapíxeles Y los otros dos sensores son sensores auxiliares nada más Entonces podríamos decir que nada más es una sola cámara Y que los otros dos son sensores auxiliares Ya más adelante estaremos hablando de la cámara En la parte de atrás tenemos también el fingerprint Que es el sensor de huellas dactilares La marca Oquitel muy importante no lo había mencionado Casi todas las marcas chinas ya hacen esto de incluir una funda O una mica TPU o silicón La incluyen pues obviamente al ser una marca china Va a ser muy difícil encontrar material para proteger el dispositivo El color en que elegimos el producto es el color rojo La marca la maneja como un color naranja Sin embargo pues bueno yo creo que deben decir un poquito de altónicos Yo lo veo totalmente rojo no lo observo nada naranja Pero bueno este es el diseño que tenemos y el que adquirimos Por otra parte la batería es una batería muy buena He oído bastantes cosas buenas de esta batería Porque es de 3900 mAh Que pues bueno a final del día nos va a aguantar Es decir vamos a llegar a final del día sin ningún tipo de problema Bueno pues poco más que agregar El dispositivo yo ya lo tengo configurado Ya como ven como les comenté ya le había hecho el unboxing Y ahora más lo tengo aquí listo para traérselos a ustedes Mis primeras impresiones apenas llevo un día usándolo para ser honestos Sin embargo pues bueno ya he estado investigando bastante Y los aspectos pues insignia de este celular Que no es un buque insignia no es un celular gama alta de la marca De hecho es un gama de entrada Pues bueno por lo que más llama la atención O por lo que uno compra el dispositivo es el diseño Esto del punch hole pocos celulares lo tienen Sin embargo pues bueno vamos a ir viendo que esta va a ser una tendencia Que más marcas lo van a ir incorporando Pero bueno en este aspecto el diseño yo creo que si se saca un 9 Un 9.5 El diseño está muy bonito La triple cámara trasera se ve muy bonita La cámara incrustada que hace que se aproveche el 90% del frontal También se agradece bastante Está muy bien aprovechado No lo he comentado tampoco Tiene Face ID para que desbloqueemos mediante cámara No lo he configurado tampoco Sin embargo bueno ya saben que no es mucha tecnología Es nada más Face ID con luz Es decir solamente hace uso de la cámara No hay otra tecnología secundaria detrás O inteligencia artificial para reconocernos Simplemente es mediante la cámara frontal Lo que si ya he probado y que funciona muy bien Es el fingerprint Aquí tocamos y desbloqueamos Realmente es casi instantáneo Si hay un pequeño retraso Y pocas veces bueno como ahorita Que de repente no te reconoce Es un buen sensor Desde luego que al ser una gama de entrada Pues no es el mejor del mercado Pero cumple con las necesidades El almacenamiento interno se me hace correcto 64 GB Sin embargo te deja alrededor de 53 GB Disponibles para que tú los ocupes como gustes Pero también les agradece bastante El hecho de que te permita ampliar mediante SD card De ahí en fuera pues bueno El procesador como les comentaba Es un MediaTek Ya sabemos que estos procesadores son baratos Pero pues no guardan muy bien la calidad de relación precios Y si bien son baratos Pues no son tan buenos como lo son otros de la competencia Por lo que en este aspecto de rendimiento Pues también no está muy bueno Sin embargo pues bueno Lo que llevo de un día de uso Podría recomendarlo si por diseño Por rendimiento quizás no tanto Yo pondría un 8 Al ser un MediaTek Pues bueno para actividades del día a día Como redes sociales Aquí ya tengo instalado Mercado Libre Deezer Messenger SoundCloud Son aplicaciones ligeras Pues bueno para esto nos va a servir perfectamente el MediaTek El Helio P23 Que es el que tiene incorporado El MediaTek 6763 Para eso si nos va a servir Para cosas exigentes Pues bueno la gráfica al no ser una Mali Pues bueno no nos va a correr juegos tan exigentes También en otro video hoy voy a estar haciendo algunas pruebas Y viene lo desagradable Por lo que no recomendaría mucho comprarlo Es por otra cosa que nosotros compraríamos el producto Es por la triple cámara trasera Sin embargo comentarles que Pues la triple cámara trasera no es tan buena Como pensamos Realmente solamente existe la primera cámara Esta cámara de arriba Que es la de 13 megapíxeles Con un sensor Sony Es buena La verdad es que para hacer una gama de entrada Pues funciona bastante bien Pero las otras dos cámaras En realidad no son cámaras Son sensores que apoyan un poquito Pero en la cámara En la interfaz de la cámara Pues realmente no hay ninguna opción Para manipularlas bien Entonces Ahí yo creo que si fue un poquito desagradable El uso de la cámara Pero bueno De ahí en fuera La verdad es que es un muy buen dispositivo Se los recomiendo bastante Y pues bueno Yo creo que esto es todo Muchas gracias por acompañarnos Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!